Sí, 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 aquí nació Mariscal Domingo Nieto, amigos. Guau, increíble. Guau, increíble. Guau, increíble. Ha sido un militar y político peruano. Participó a lo largo de toda la campaña de la independencia del Perú de 1821 a 1825. Luego actuó en las revoluciones y guerras... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! Este es un canal de su canal favorito, Paul Álvarez Blog. Bueno, en esta oportunidad estamos... Claro que en este sitio ha nacido y ha vivido en sus inicios, ¿no? En sus inicios de vida. Este es prácticamente debe ser como un patrimonio cultural, ¿no? De la provincia de Hilo, ¿no? Y está totalmente abandonado, mi gente. Es muy increíble que un sitio tan importante de Hilo, de la provincia de Hilo, esté abandonado. Y... Bueno, espero que les guste el video. Algo cortito, algo sencillo, algo humilde. No tengo las cámaras especiales o bien equipado, como se dice. Pero, nada, ahí tratando de llevar un poco de información a la población de Hilo y sobre todo alcalde de Hilo, ¿no? Que este sitio debe estar bien... Debe estar bien limpio, bien... Bien cuidado, como se dice, como se merece. Y miren, está totalmente abandonado, mi gente. ¡Qué pena! Este es el dueño, era un tal... No me acuerdo su nombre, ya me acuerdo. Esta es la hacienda Coctin. La hacienda Coctin, mi gente. La hacienda Coctin. Bueno, ya el propietario de la hacienda de acá, bueno, lamentablemente ha fallecido ya cinco años. Y han heredado a sus hijos, ¿no? La herencia, ¿no? Y, bueno... Y los hijos han tomado la decisión de que, bueno, toda la hacienda era... Prácticamente vivían del olivo, ¿no? Del cultivo olivo. Y... ¿Y qué han hecho? ¿Y cómo se llama? Lo vendieron, ¿no? Vendieron... Vendieron... El olivo, lo hicieron leña, pues, ¿no? O sea, ese tipo leña. No puedo entrar, pero bueno, vamos a verlo aquí. Totalmente antiguo, mi gente. Muy antiguo, muy antiguo. Así es, mi gente. Aquí, esto de antes era el propietario, era... El fundo coctil, la hacienda coctil. Era el patriarca. Y... Bueno, sus hijos ya vieron que no... O sea, no les gustaba lo que es la chacra. Eh, bueno... Fácilmente optaron por vender los olivos para hacer carbón, ¿no? Para hacer carbón, mi gente. Bueno, vamos a pasar por este ladito, así. Totalmente abandonado, mi gente. Totalmente... Mira, esto parece... Parece que este sitio era especie de... De cuartitos. De camarotes. Cuando... Cuando se aproximaba ya el tiempo de... De sacar aceitunas. ¿Cómo se...? Se le hizo un nombre, ¿no? Como para sacar aceitunas. Este... ¿Cómo se llama ese? Estos sitios... Creo que es... Sitios de camarotes. Todo de camarotes, mi gente. Bueno, en este sitio era todo camarotes. Camarotes, todo lo que es camarotes, ¿no? Para los que cuando ya... Venían los... Los trabajadores... Acá se hospedaban, ¿no? Y bajaban a la chacra a trabajar. ¿No? Espero que no... No están abandonados. Tengo miedo que haya especie de... Especie de... De personas mal... Personas malvivientes, ¿no? Como se dice. Bueno, no voy a entrar acá. Especie de camarotes, mi gente. Y está totalmente abandonado. Totalmente abandonado. Mira, ahí... Inclusive vemos pepas de... Pepas de aceituna... Que sacaban aceite, ¿no? También aceite aprovechaban... El aceite sacaban... Extraían aceite de aceituna, ¿no? Mira, ¿ven ahí? Hay bastante pepitas de aceituna, mi gente. Así es. Acá vivía Don Quijote, mi gente. Acá vivía Don Quijote. Y está abandonado. Esto no... Debe tomar cartas de señalación del alcalde. Porque deben declarar como un sitio patrimonio. No quiero meterme más adentro. Porque... En verdad, sí. O sea, sí. Hay camarotes. Como les vuelvo a comentar, este era un sitio... Y este es antiguazo, mi gente. Este... Este es muy antiguo. Parece que no es antiguo. Pero sí, se le ve muy antiguo, miren. Muy antiguo. Esta casa es muy antiguo. Esta... Está... Fabricado con adobe, creo, en la confierta. Hay una cafetina. Hay una cafetina. Hay una cafetina. Así como lo voy a repetir, toda esta recta son los caminos, los cuartos o las... o las habitaciones. Donde las personas venían por temporada en cada año para raimar. ¿Qué significa raimar? Venían para cultivar especialmente las aceitunas, ¿no? Y lo que traían las aceitunas acá, bajaban, bajaban acá al campo. Donde antes eran olivos, ya no había olivos. Ya los sacaron porque sus hijos... Su hijo y sus hijos, bueno, ya lo vendieron, el olivo, no, a trabón. Bajaban y cultivaban aceituna y traían acá. En este almacén traían lo que era toda la aceituna. Y acá era todo el procedimiento. Que escogían la aceituna y sacaban aceite también. Estos son todos los camaradas. Don Quijote. ¿Quién puede imaginarme gente? Que escogían. Adivido. Don Quijote. Don Domingo Nieto. Marqués. ¿Quién puede imaginarme gente? Mira, esta es una casa muy alta. Mira, acá, esta parte ya ha quemado. Totalmente abandonado. Totalmente abandonado. Y mira, acá hay una especie de camarote. Acá hay una especie, mira, este es como un camarón. De la cama, ¿no? Pues mira, y este de acá es muy antiguo. Mira, este de acá es muy antiguo. Este es la casa. Y aquí hay un rojo. No sé para qué servían esos colgantes, no sé. Pero para algo debe servir. Mirá, tecito, lo han puesto triplay. Lo han puesto triplay. Vamos a pasar por este lado. Pero es increíble, mi gente, que mis amigos de todo el mundo, que está abandonado, ¿no? Bueno, esto deben ya ponerlo como sitio cultural, ¿no? Miren, todo está cerrado, está cerrado. Seguro que era como la zona. Un sitio muy abandonado. Mirá, allá hay como una especie de residuo antiguo. No, no, no. No. ¡Gracias! 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 ¡Wow! Estoy impresionado, ¿por qué? Porque ahorita mismo estoy donde vivió, vivió sus primeros pasos Don Jote, ¿no? Y está totalmente en abandono, mi gente Por acá hay gente por aquí, hay unas ruedas frescas Bueno, ¿te tienes amigos? ¿Te tienes amigos? Eso ya está muy antiguo Muy peronido aquí Creo que acá era el almacén, ¿no? El almacén donde se traían todas las aceitunas para prensar, ¿no? Y sacar el aceite del olivo Pero más antes que esto sea un fondo Acá vivió Don Jote, mi nieto Vázquez, ¿no? Y está totalmente en abandono Así Sí 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 Bueno No quiero... Estoy solo En esta oportunidad estoy solo, aquí Y sí que me da un poco de miedo porque tengo miedo a caer a personas del mal de a mí Pero me di cuenta que no, o sea, no hay pasos frescos Pasos frescos, ¿no? Y bueno, allá hay una especie de... Esa es una especie de... Para extraer camarones Es una trampa para camarones, ¿no? Es que está bien Trampa para camarones Bueno Como pueden ver acá, bueno Este era el almacén central, ¿no? Veo muchas cosas Parece que acá, como ya está abandonado Lo han aprovechado como para traer sus animales, ¿no? Sus vacas, sus toros, sus ovejas Porque hay bastante también heces de ovejas, ¿no? Así que no me quiero acercando para allá, porque... Parece que acá criaban cerdos Parece que acá criaban cerdos Parece que esta fiebre criaban cerdos, ¿no? Parece que esta fiebre criaban cerdos, ¿no? Ahí como el verde, ¿no? Bueno, mi gente Este es... Donde vivió... Esta es la hacienda donde vivió... Jefe del personal, mira Allá dice jefe del personal Parece que allá era la cocina Parece que allá era la cocina Pero está abandonado, mi gente Está muy abandonado este sitio patronal El sitio cultural, ¿no? Está muy abandonado Anneminente Amén ¡Wow! Muy llamada Aquí era la casa Bueno, hace un mes Miré un video de un amigo Esto antes estaba cerrado No, diré que estaba abierto Y como vieron su video Lo han cerrado todo Para que no entren Y creo que sin sabordes está bien Porque esto ya deben declararlo Declararlo como un sitio patronal Cultural No sé por qué No séed No séed Gaspar Y Informar ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.